Mi mamá Porque le fueron contando Que me fui pa' la quebrada Donde se está Marta bañando Y todavía no me pegan Y ya me está doliendo Pero vámonos bailando Cuando fui con mi copuma A bañar a la quebrada No tengo culpa ninguna Que se vaya más pa' atrás Óyeme Pero si yo llegué primero ¡Vale! Con mi ramita de martimbal Esto que voy a jugar En el agua ella me dice Ven Joseta ya me atras ¡Vale! 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 ¡Vale!